Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Motivar en 60 segundos. Tal como lo adelantara el vicepresidente del CENASA, Rodolfo Acerbi, en la cumbre de la industria veterinaria argentina, la Dirección de Productos Veterinarios del Organismo Nacional está en plena reestructuración tras la salida de Federico Luna. Mastellones hermanos se convirtió en la primera empresa láctea argentina en obtener la certificación IRAM Bienestar Animal en el marco de su programa Compromiso La Serenísima. El INTA lanzó un hub para ganadería de precisión. Esta iniciativa tiene como objetivo estimular la sinergia público-privada e implica la difusión de distintas tecnologías para mejorar la producción, reproducción, la salud y el bienestar de los animales. El CENASA presentó un tablero digital interactivo complementario a la publicación anual sobre existencias bovinas 2021. Desde la página web van a poder acceder a indicadores generales de ganadería bovina, mapeos provincia por provincia y departamento por departamento. Esto fue todo y nos encontramos la semana que viene en un nuevo Motivar en 60 segundos.